La selección dominicana de voleibol, mejor conocidas como las reinas del Caribe, vencen tres set por cero a México, en Copa Panamericana 2023. Las reinas ganaron fácilmente el primer set 25-13 el segundo set fue un poco más complicado, 25 por 21 y el tercero fue mucha más fácil que el segundo 25 por 17. Las reinas consiguen su tercera victoria para mantenerse en el primer lugar de su grupo. Las mexicanas no pudieron hacer nada ante la defensa en la red y el poder en ataque de las dominicanas. El dirigente Marco se mantuvo rotando las jugadoras, en donde no vio acción la Gineiri Martínez. Una de las sorpresas fue Betania con cinco saques directo en el partido, como nos tiene acostumbrados en sus saques potentes, no dejándole chances de reaccionar a sus adversarios. Felicidades reinas del Caribe.